Mañana es el gran día. Mañana es el día que Valentí, Odey y Borja parten hacia Madrid para que pasado mañana pueda empezar la pobre John Ford Madrid-Lisboa. Ya sabéis que yo nunca me pierdo una prueba, pero esta no me la quería perder en particular, porque es la prueba donde el año pasado, pues mi hermano tuve el accidente, y donde lo pasamos tan mal, sin saber muy bien cómo encontrarlo, cómo estaba, bueno, al final todo terminó bien, pero es la espinita clavada que teníamos todos, entonces me hacía especial ilusión ir a esta edición de Lion Ford para acompañarle con todo el equipo de asistencia. Estamos aquí con el San Juan, que dice... He tenido que esconder el cigarro, me estaba aquí tomando, un puro... Que dice que hoy no ha cenado, mira, estamos aquí... Esto, un coñac, un purito, purito rage, y olvídate de todo por un rato. Estamos celebrando la última noche que va a estar conmigo antes de irse... A la hora de marse. No, pero un momento. ¿Tú crees que nuestro padre estaría orgulloso de que ahora le dieras la primicia justo antes de ir a morir a la Madrid-Lisboa? No, no, digo la última noche que va a estar conmigo antes de partir hacia Madrid. A partir, un beso y un aplauso. Pero espera que el tío... Te quiero una caricia y un adiós. Es muy corto equipaje para tan largo viaje. Espera, espera. Es que no te quiero una San Miguel. Dino Brown, ¿cómo me vas a decir que me he bebido una San Miguel si me llamo San Juan? Pues nada, lo que os decía, que el San Juanito se nos va a Madrid-Lisboa y yo me tendría que ir con él, con todo el equipo de asistencia. ¿Qué pasa? Que joder, vamos en Gordon allí, apretadísimos de trabajo y me voy a tener que quedar. Y a mí es una de las cosas que, joder, me da una rabia, una pena, una... todo. Pero a la vez me hace mucha ilusión que vayas a hacer esta prueba porque sé que va a salir de puta madre. Entonces, no voy a decir nada más porque me voy a poner tierna y llorona. Y te quiero decir, pues, que... Hombre, la última noche que vamos a pasar juntos no te pongas tierna, que entonces ya... Solamente quería darte un abrazo, decirte que aunque no me veas, aunque pienses que no estoy, voy a estar. Sí, esto me pasa en Gordon, que siempre pienso que no está y cuando digo... Ahora voy a dejar de trabajar y voy a poner una película pornográfica y de repente escucho aquí... ¡Valentí, grump! No, no, tengo... No preocuparse, no preocuparse. Un abrazo. Venga, San Juan. Que te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, muy tranquilo y muy fuerte. Y va a ir de puta madre. He tomado selección sumozón. Venga, va a ir a dormir, tío. Bueno, pues ya estoy aquí en la estación. Me voy para Barcelona. Qué penita, hoy es el día de mi santo. Ahí en Barcelona son fiestas. Me voy a trabajar a tope, a tope, a tope. Que esto no se pare. Y me da pena porque Valentí ya está a punto de irse hacia Madrid. Borja ha cogido la furgoneta de Guadis y también se va hacia Madrid. Eodei también, que está en su casa aquí en el País Vasco, también hacia Madrid. Y yo para Barcelona a trabajar. Qué penita. Pues estoy en el tren y se me hace súper complicado esto de tener que... de no poder estar en la Madrid Lisboa. Así que estoy dando vueltas, vueltas, vueltas y buscando la fórmula de cómo lo puedo hacer. Creo que voy a hacer todo lo posible para intentar llegar, al menos para estar en el sitio donde Valentí tuvo la caída. Día 25 de septiembre. Hoy empieza todo. Valentí a las 12 empieza esta gran prueba a Lisboa o reviento. Subiendo a Gordon. Reuniones importantes hoy. Y a ver si puedo trazar un plan que tengo que ir como sea. A esperar a Valentí a interceptarlo en algún punto para animarle justamente antes del sitio de la caída. Yo hago en el sitio de la caída si lo consigo. 20 minutos ya desde el pistoletazo de salida de Lion Ford Madrid Lisboa a Lisboa o revienta. Y estamos aquí en Gordon Sim currando a saco y todo el equipo quiere mandarle un mensaje de ánimos. Como sé que lo echas mucho de menos, solo te diré... ¡Dale, dale, dale, dale! Bueno, para que lo desgas, yo estoy mirando aquí unos botanos. Bueno, pues, que lo des callen. Cariño, a Manpenta y a Malcor. Yo no sé muy bien lo que estás haciendo, pero he corrado muchísimo muy rápido. De Valen a Valen, mucha fuerza. Y el resto que no están te mandan también muchos ánimos. ¡A darle duro! ¡Venga, Valen, que tú puedes! Saliendo de Gordon Sim porque tengo un plan. Al final he conseguido trazar un plan. Me voy corriendo a casa, me hago la maleta, me cojo cuatro cosas las que necesito y a la aventura. Os voy contando por el camino. Ya he llegado a casa, me he hecho una mochila rápido con cuatro cosas y me voy corriendo, corriendo al tren. Ya en Estación de Sánchez en Barcelona y a ir corriendo para coger un tren hacia Madrid. He conseguido llegar al tren y he tenido mucha suerte porque resulta que hay huelga de trenes y eso no lo sabía yo. La mitad te están cancelando, es el mío por suerte no. Así que voy a poder llegar a Madrid a ver qué pasa cuando llegue a Madrid con el siguiente tren, qué es lo que quería coger. Nadie sabe lo que estoy haciendo, no lo sabe ni Odey, ni Borja, ni se lo he dicho a nadie. Así que es una aventura total. A ver si consigo llegar. Si consigo llegar voy a ser muy muy feliz y espero que a Valen le haga una ilusión tremenda. Pues ya estoy en Madrid. Ahora lo que tengo que conseguir es llegar a Cáceres. Tengo que buscar un tren que me lleve a Cáceres. No tengo ni idea de dónde se coge este tren. Me han mandado ya tres sillas diferentes y cada vez me van cambiando de fruta. Y se me está acabando el tiempo y me dicen venga para aquí, venga para allí, esto es un cercanías. No, esto tienes que ir al regional. Bueno, que no me acabe. A ver si llego a tiempo. Lo encontré. Llego ya ocho horas de tren. Estoy editando el vídeo porque me estáis viendo vosotros ahora. Por fin he llegado a Cáceres. He encontrado los apartamentos aquí mismo en el centro para poder dormir y para que mañana siga esta aventura. Llevo unas diez horas de tren entre una cosa y la otra y yo creo que lo voy a conseguir. Y si queréis ver cómo sigue la aventura, cómo consigo llegar al sitio donde Valentí tuvo el accidente, a ver si lo consigo. Crucemos todos los dedos. Si queréis verlo en el próximo vídeo, mañana domingo, os lo cuento todo.